El examen clínico del erotismo es un coñazo. Hay don Juanas estupendas que les gusta bailar entre hombres. Cada vez lo tengo más olvido, el placer. Y ojalá algún día el hombre puede disfrutar de que se nos nos disfrutar mujer. yo soy voy a ir por el cenéfilo voy a ir y me encanta mirar he de untarte mis versos con tocino porque no me lo muerdas con gorillas de tanto usar máscaras se nos quedan puestas cuando nos quedamos solos el creer en otro mundo ha servido más para agravar o para aliviar el miedo a la muerte mundial decía a mí no me importaría morirme si no me fuera a quedar siempre así